Oye, Jamie, ¿quieres probar la WP? No Pruébalo, una vez, una vez Vamos 4-1 Te lo doy, te lo doy, mira, ven Ven, ven, ven Párate Pruébalo una vez, una vez Vamos 4-1 Ha pasado a la izquierda Lo ha matado Está con WP el último No hay Faltan 2, son 2 ¡Qué buena, James! Me ha salvado Sí, sí, sí Ni idea, creo que no la han visto Creo Planta ¡Qué buena, James! No hay nadie en mid por ahora 2-2 rampa Cuidado, vamos, vamos Buena Que buena Que buena, James Toma en toda la cara Tiro el humo No creo que veis aquí Rampa 2 ¿Otro tipo de cabra, James? Se ha ido por rampa 1, eh Uno se ha ido por rampa Muerto, muerto Que buena Rampa Oh, lo he visto en medio No viene en B, eh Nunca No Te ha pasado side, te ha pasado side, James No, no, han pasado side todos Te han pasado side los dos, James Los dos Que buena El otro también, el otro también pasó Buena Que buena Y otro MVP No, no sueltes la AWP, James Por favor, no la suelte